A continuación, tiene la palabra Leda Suárez García, de Vizcares Biosolucción, que nos va a hablar del desarrollo de la componente agrícola, ganadera y forestal hacia la integración territorial. Buenos días, mi nombre es Leda Suárez, trabajo para Vizcares Biosolucción. Sí, hemos sido los encargados de redactar el documento estratégico del desarrollo de la componente, como bien habéis dicho, agrícola, ganadera y forestal hacia la integración territorial. Para el desarrollo de este documento, hemos utilizado como fuentes los datos disponibles en la SADEI, la Asociación Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, y nos hemos basado en el seguimiento de los datos a lo largo del tiempo de los censos agrarios y de la encuesta de la estructura de las explotaciones agrarias. A modo de introducción, voy a resaltar algunos de los datos más interesantes, bueno, interesantes, son datos que todos conocemos, pero bueno, que caracterizan un poco la situación del sector en nuestra región. En cuanto a las características de las explotaciones, destacar que el 94% de la superficie agraria útil son prados y pastizales, los conocidos como pastos permanentes, que el 30% de las explotaciones tiene una superficie inferior a las 5 hectáreas, con solo el 10% superando las 50 hectáreas. A esto se le añade el problema de la microparcelación. En Asturias, la media del tamaño de la parcela está en 0,7 hectáreas. Además, la edad media de los jefes de explotación está en 56 años. Las explotaciones son generalmente familiares. Del total, solo el 12% de trabajadores en el sector han sido contratados de manera externa a las familias. Y el 63% de las explotaciones existentes en Asturias tienen como orientación técnica la ganadería. Algunos datos sobre la producción. Los cultivos forrajeros concentran el grueso de la producción agrícola en Asturias. En los últimos años, en parte por la reducción del cultivo para autoconsumo, ha disminuido un 35% la producción de hortalizas en Asturias. Aunque sé que hay cultivos que están en auge, como es el cultivo de los frutales, tanto por la manzana de OPE para sidra, los viñedos u otros cultivos que ya llevan varias décadas instaurados en la región, que son el kiwi, los frutos rojos y los arándanos. En cuanto a la ganadería, aunque se ve un comportamiento bastante dispar entre las especies, ya que el ganado vacuno se mantiene en las últimas décadas en torno a las 400.000 cabezas y el ganado ovino y porcino ha disminuido notablemente. También destacar la predominancia en Asturias de la ganadería de carne frente a la de leche. En cuanto al sector forestal, la producción de madera en los últimos años ha crecido más de un 60%, concentrando un 65% de las cortas en eucalipto, algo más de un 30% en las distintas especies de pino y pequeños porcentajes repartidos entre las distintas especies de frondosas. El sector primario ha ido perdiendo fuerza dentro de la economía de la región en favor de otros sectores, como el Servicios, pero aún así tiene una importancia que va más allá de lo económico. Es vital para el mantenimiento de la población rural, la conservación de recursos naturales e incluso sobre el control del cambio climático. Frente a la crisis que arrastra a este sector, una de las alternativas pasa por apostar por la calidad y la diferenciación en el mercado. Los productos con sellos de calidad o ecológicos ofrecen una de las mejores alternativas para incrementar la rentabilidad y viabilidad de los pequeños productores locales. A modo de conclusiones, hemos identificado una serie de necesidades en el sector. Muy rápidamente, por mencionar, igual que hemos mencionado antes, las explotaciones agrarias, las necesidades identificadas se basan en el tamaño de las explotaciones, cultivos con baja rentabilidad por hectárea, explotaciones familiares, mano de obra envejecida y a veces con baja formación técnica, además de la necesidad flagrante de mejorar la posición del agricultor en la cadena de valor. En cuanto al sector forestal, es necesario actuar para promover bosques sanos, funcionales y productivos, evitar la pérdida de empresas en el sector, incrementar el aprovechamiento de los recursos forestales regionales y esto en parte se conseguiría dotándonos de una industria transformadora que potencie el uso de estas materias primas y la posicione en el mercado global. Sobre la producción ecológica y los sellos de calidad, pues es necesario concienciar y formar más a los productores, optimizar la organización y vertebración del sector e impulsar nuevos canales de distribución y comercialización, desde plataformas online a más mercados de proximidad y locales. El medio rural está muy ligado al medio ambiente y al cambio climático, es por tanto que el sector primario tiene que compatibilizar las actividades agrarias con el mantenimiento de la biodiversidad y el medio ambiente. Es necesaria una mejor gestión del suelo, del agua y del aire, esto en parte se conseguiría también con una reducción de la dependencia química, además de generalizar la implantación de energías renovables en el sector, ya que es un sector que depende mucho de los combustibles fósiles en las actividades productivas. Además, sería muy interesante utilizar el potencial forestal que tenemos en la región, realizando un aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos y de mitigación del cambio climático. El medio rural, como medio en el que se desarrollan estas actividades, pues obviamente combatir el desplazamiento rural, atraer nuevas iniciativas y sobre todo mantener y mejorar los servicios en las zonas rurales, para que un emprendedor, si puede elegir, no se vaya a la ciudad por la falta de servicios en el medio rural. Y ya, pues como solo me queda un minuto, y para finalizar, no son unas propuestas en sí, sino unas temáticas que hemos identificado como líneas de actuación a partir de las cuales articular los distintos instrumentos de intervención de este programa. Bueno, simplemente, pues, clarificación de la propiedad y refuerzo de las concentraciones parcelarias, tanto públicas como privadas, implantación y mantenimiento de sistemas agroforestales, formación, asociamiento y I+.D., promover el papel de las cooperativas y las asociaciones como instrumento para incrementar la competitividad de los productores, incorporar nuevos productos agrícolas como medio para enriquecer y modernizar el medio agrario, medidas de adaptación al cambio climático con acciones de concienciación y financiación para la transición energética, incentivar incentivos para la población y nuevas actividades económicas en el medio rural e impulsar las marcas de calidad mediante formación para la implementación de sistemas de calidad y sistemas de seguridad alimentaria. Y, bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.